¿Cuáles son los mensajes? Seguramente, Cristina Fernández de Kirchner tiene ahí un porcentaje 30-35% durito y que va a seguir y seguramente lo va a mantener para octubre, donde María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, se puso sobre los hombros la campaña, es la figura que se ha destacado en esta elección, sin ser candidata, pero sí ser representativa de ese espacio político, o sea, del oficialismo. Yo no voté a Bullrich, no voté a González, no fui por Ocaña o Toto y Flores, la verdad, y creo que te pasó, fuiste por un, quien interprete bien esta nueva forma de hacer política, fuiste por un espacio, por un equipo de trabajo, un equipo de trabajo. Y por otro lado, fíjate aquí en la capital federal lo que pasó con Lilita Carrió, ahí hay que destacar a Durán Barba, que te acordás cómo se resistían, no, provincia, no, acá está, ahí fíjate casi 50%, Filmus hizo una buena elección, 20%, 20 algo, un poquito más, un poquito menos, no es para... y después tenés Alustó, que lo podemos discutir, a ver si la traición a quien le dio el lugar y un espacio y te puso en Estados Unidos, te haces el que sos más que nadie, bueno, acá está, la gente con el voto te acomoda. Y después el resto. Y en Provincia de Buenos Aires, vuelvo a Provincia, fíjate lo que ocurrió con Randazzo, atención, peronismo, qué pasa ahí, porque ahora vamos a ver cómo se acomoda, Massa, que si bien no perdió como creíamos anoche y hoy muy temprano en Tigre, pero sí en San Fernando, o sea, también ahí hay que analizar y sentarse a una mesa a ver qué ocurre realmente. Y lo que más destaco es el 74% de votantes que fuimos y dijimos, acá está, si hay que votar es obligatorio, acá está, búmbate. Normalmente es el 74%, octubre vamos a tener el 80% y un poquito más del padrón seguramente a votar, y ahí sí llegó la hora de la verdad. Cuando vayas a octubre, ahí a quien vos elijas y si gana y si tiene el porcentaje que corresponde, va a ser diputado, va a ser senador, etcétera. Hoy no, hoy es simplemente, y no tan simplemente, es tener este panorama de ver qué ocurre en el escenario político de la República Argentina, con los referentes que vos tenés, en una forma muy moderna de hacer política, y los tradicionales, que se fueron copiando, lo vimos en la campaña, cuánto copiaron a quien en forma muy moderna hace campaña, desde cómo pararte en un escenario circular, hasta, bueno, después fueron copiando, a algunos les salió, a otros les salió más o menos. Martín Simoneta, hola, ¿cómo estás Martín? ¿Cómo andas Eduardo, todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Nelson Pérez Alonso, bienvenido Nelson. Gracias Eduardo, muchas gracias. Bueno, contame, ¿cómo viste esta elección? Dale Nelson, te escucho. Yo realmente la vi sorprendidamente positivo, o sea, yo creo que acá hubo no solamente un cambio de estilo, sino un cambio de mensaje, y yo creo, a mí me sorprendió positivamente, porque creo que no es fácil en un momento donde el contexto no es del todo favorable, para la mayoría de la gente, donde hay temas de inseguridad, donde hay temas económicos, donde la tarifa te aumentó, donde la nafta, la nafta, digo, 10 o 15... ¿Por qué la mayoría de la gente decís? ¿Por qué mayoría? Porque mucha gente le llegó algún aumento de algo, o sea, creo que me da la sensación... ¿Y eso significa que está descontento? Porque a mí me llegó un aumento y la verdad no me... No, no, pero a ver, digo, no te regalaron más cosas, vamos a ponerlo así, no te dieron más que quizás era la lógica anterior, quizás te dieron un poco menos, quizás las cosas están haciendo mejor, se está haciendo, digamos, llegando a que tengas que pagar lo que corresponde, se te está diciendo las cosas como son, o sea, pero, digamos, la verdad que no tenía demasiada expectativa de diciendo la verdad, sino muchas veces con promesas, el pueblo argentino votó mucho más con promesas, y esta vez creo que se logró un mensaje esperanzador, o sea, sin demasiada propuesta específica, creo que la... A ver, el discurso de Massa termina diciendo nosotros vamos a proponer cosas específicas para mejorar el tema de la gente, eso no fue lo que prendió, lo que prendió fue el mensaje optimista de mejora, de hay que seguir bancando, etc. A mí me sorprendió que en general la sociedad siguió comprando esto cuando podía a lo mejor irse por otro camino, y la verdad que me parece que es muy positivo. Tal vez, Martín, ahora sí, para mí, la mayoría que no quiere vivir de regalado, porque es consciente que alguien paga esa fiesta, la verdad, yo me cansé de pagarle la fiesta a otro. Totalmente. Entonces digo, basta, basta de pagarle la fiesta a otro, se terminó, viejo. ¿Querés comer? Trabajá. Ah, no sé, bueno, aprendé. Ah, y no tengo ganas, bueno, vas a pasar hambre. ¿Qué querés que te diga? Drástico. Pero me parece que en línea general le pasa por ahí, Martín. Yo creo que coincido mucho con lo que decía Nelson, ¿no? Y me viene a la mente esto de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí, tal cual. De Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que el pueblo argentino, la ciudadanía, toma conciencia del sacrificio que hay que hacer para llegar a una meta. Lo cual habla de una madurez, ¿no? De la ciudadanía. Totalmente. Que tal vez en otra época más joven de la democracia no existía, ¿no? Entonces... ¿Y vos querés decir que quien no votó eso no maduró? No, no. O espera seguir viviendo de... No, quizás había una ilusión. Yo creo que para mí se empieza a derretir esa ilusión o ese fantasma que había. O sea, creo que esto es el principio, como dijeron algunos analistas estos días, o ayer, el principio del final. O sea, lo que sacó el Frente para la Victoria, digamos, ahora es un país, etc. No, un país es otro. Perdón, perdón. Lo que sacó Cristina, vamos a ponerlo así, es el principio del final. O sea, creo que había una ilusión de alguna forma de Cristina Eterna o, no sé, del boxeador que le salvaba. Ahora ese porcentaje que ella tiene, lo tiene y me parece que lo va a mantener. No creo que salgan ahí y voten a otro. Yo creo que no. ¿A vos crees que...? Yo creo que lo... ¿Y a dónde llevarían el voto? Pero no, a ver, obviamente no va a perder el 30%, pero yo creo que parte de eso se pierde. Yo creo que va a haber una desilusión. ¿Y a dónde va? Parte irá, cambiemos para votar a Cristina. Ah, cambiemos. No, pará, no ganó. Cambio. No, ah, cómo, podía perder. Y yo creo que algunos van a empezar la fuga. Entonces, ¿cuántos puntos pierde? No sé si pierde tres puntos o lo que sea. Pero para mí la única posibilidad que tiene es que perder. Bueno, y después tenés, ¿por qué no analizarlo? Esa izquierda dividida. Sí. A ver, en elecciones de medio término, a la izquierda hay que analizarla. Porque está muy bien que tengan su lugar en el Parlamento y que tengan ahí... Es más, a mí me encantaría que sean muchos más los que estén en el Parlamento y no cortando o bloqueando la salida de una fábrica. Porque por lo menos te lo discuten en el Parlamento, ¿no? Pero están muy divididos. Está muy dividido y siempre es un porcentaje pequeño del total, ¿no? Que hace diferencia. Se duda si esa izquierda va a votar a Cristina, por ejemplo. Muchos de la izquierda encuestados han dicho, no votamos a Cristina tampoco. Votamos en blanco, no votamos, etc. Lo cual es interesante, ¿no? Y volviendo al tema Cristina, creo que se habla del 30, 30 y pico. Pero es de Buenos Aires, la provincia, no es del país. Sí, claro. No nos llevemos esto al país porque... Todo lo contrario. Fíjate lo que pasó en San Luis. Fíjate qué pasó en Córdoba. Fíjate, nada. Todo lo contrario. Y te digo más. Provincia de Buenos Aires. El interior de la provincia. Oye, estamos hablando del conurbano. Y la Argentina es mucho más allá del conurbano, ¿no? Absolutamente. Mucho más allá. Si bien tiene peso. Sí, sí, sí. Obviamente. Evidentemente es importante, pero hay que ver, en el país no juega el kirchnerismo, ¿no? Con lo cual sobrevive solamente en el conurbano, por ahora. Sí. Mientras tengan con qué mantenerlo. Claro, no la matanza. Se empieza a derretir, Eduardo. Se empieza a derretir. Sí, sí, sí. No, viste. Creo que su objetivo es sentarse ahí en la banca. Y aparte otro detalle. Acá quien va a jugar de acá a octubre es la justicia también. También. No nos olvidemos que es una... A ver, Menem ayer sacó el 40. No sé si llega. Pero no va a estar en octubre. Claro. O sea que no sé qué va a pasar ahí en La Rioja. Ahora, por eso te estoy diciendo, Cristina, de acá a octubre, la justicia puede actuar tranquilamente. Si tiene... Venga, señora, venga, que tenemos... Pero para mí la gente empezó a votar autenticidad. Y creo que hay otras expresiones, que es el caso de Cristina y la misma izquierda, digamos. Con un nivel de incoherencia donde lo único que terminan logrando es que las fábricas cierren. La gente, digamos, como vos decís, no es tarada. No es tonta y se da cuenta de lo que pasa. Con lo cual creo que se votó autenticidad. Autenticidad para mí es un signo de madurez.